La prueba de fragilidad capilar, conocida también como prueba de Rumpel-Lit o la prueba del torniquete, es una técnica que nos ayuda a diferenciar entre ciertas patologías que puedan causar aumento en precisamente la fragilidad de los capilares. Es decir, que haga que una presión tolerada por una persona normal conlleve a la ruptura de vasos sanguíneos. Y esto está relacionado ya sea con enfermedades que son propias de estudiar de la hemostasia o bien principalmente por deficiencia en vitamina C, como lo es el escorbuto. Esta técnica se basa en poner a prueba la resistencia de los capilares presentes en el antebrazo sometidas a una presión constante que va a ser la media de la presión sistólica y diastólica del paciente que estemos tratando. Vamos a mantener esa presión durante 5 minutos y observar después de transcurrido ese tiempo cuántas petequias o puntos color morado rojizo se forman en un área de 2 centímetros de radio o 4 centímetros de diámetro. Lo normal es que no aparezcan más de 10 petequias. De 10 a 20 se considera dudoso y más de 20 una prueba positiva. A continuación vamos a ver el ejemplo práctico de esta técnica. Primero debemos tomar la presión arterial del paciente. 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 En este caso el resultado fue de 120-70, por consiguiente la presión que debemos de ejercer será de 95 milímetros de mercurio durante 5 minutos. Ahora vamos a tener que trazar un círculo de 4 centímetros de diámetro, 4 centímetros por debajo del pliegue del codo. Me voy a apoyar con este rollo de cinta que previamente ya verifique que mide 4 centímetros, entonces 4 centímetros debajo del pliegue del codo, aquí va a estar el círculo. Y lo mantenemos durante 5 minutos. No, 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 no. No, 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 no. Terminado el lapso de tiempo Quitamos la presión Y examinamos La piel del paciente A continuación vamos a mostrar imágenes de cómo se vería una prueba positiva Gracias por ver el video